La quincha es una casa que se hace con tierra y heno, o lo que acá llamamos paja, de un potreto. Lleva un trabajo bastante fuerte, porque hay que picar la tierra, cavar, picarla bien, conseguir la paja, conseguir madera, para hacer el trabajo que quede bien hecho. En tiempos antiguos, o hace un año atrás, se construía con madera cuadrada, labrada con un tipo de sierra que había, estilo serrucho, pero grande, donde se repaba una truca que se sacaba de un árbol que fuera fuerte para la construcción. Se separaba en una tarima que se sacía de madera, donde alguien se subía arriba, y se dividía el truco con esa sierra, a mano, se trabajaba a mano. Y luego esas piezas de madera se descargaban para llevarla a donde se iba a construir la casa. Los halcones siempre se hacen de macano, de macano o moro, o un árbol que sea fuerte, resistente a la humedad, a la polilla y a todas esas cosas que pueden dañar la madera, porque era para construirla por largo tiempo. Una casa de quincha, bien hecha, podía durar hasta 140 años o más, según se debiera el cuido. Esta que construimos fue una casa pequeña, como una demostración de lo que era una casa de quincha en tiempos. Esta es una pequeña casa, pero aquí está la muestra. Trabajo duro, pero era la única manera como la gente podía vivir. Trabajo duro, pero era la única manera como la gente podía vivir. Trabajo duro, pero era la única manera como la gente podía vivir. Y luego, Sunday del no de las piernas y 없습니다. Acállate duro, pero el tuyo de lo primero en tiempos. Y también LOBA, yo dime de lo primero hablando hablar de sus gat gatruMANs.